Unas en el ejido kilómetro 50, la directiva quiere contratar un despacho legal que lo represente. Un comunero asevera que esa empresa no tiene solidez moral y amaga con solicitar la destitución de los actuales dirigentes del núcleo. La actual mesa directiva del ejido kilómetro 50 es cuestionada por la intención de contratar un despacho legal que al parecer enfrenta demandas incluso del mismo núcleo agrario, aseguró Ignacio Caballero. Tenemos muchos problemas en el ejido, pero todo surge cuando deciden contratar a un bufet de abogados que tiene dos demandas por dos ejidos hermanos. Uno de ellos es Martirio. Además, nuestro propio ejido, José María Morelos, lo tiene demandado por falsificación de firmas. Yo estoy de acuerdo en que contraten a un bufet de abogados, pero que consulten dos o tres firmas y que se decida por la mejor opción. No estamos en contra de que nos representen. Estamos en contra de que contraten a un bufet que tiene... Agregó que a seis meses de la gestión de la actual directiva del núcleo agrario, no ha dado continuidad a las auditorías iniciadas por una administración anterior y de la que derivó una demanda en contra del excomisario de Gidal, Marcelino Piña. El declarante subrayó que si los actuales dirigentes no declinan en su intención de contratar un despacho en cuestión, los comuneros inconformes pugnarán por la destitución del comité. Para Canal 10 informó Juan Ojer.